Todo esto no fuera posible sin la ayuda de nuestro gobernador, porque llegan los recursos a tiempo y a veces, miren, nos manda otro poco más. Le agradecemos este gran apoyo que sirve para que nosotras produzcamos alimentos y los ingresos económicos a nuestra familia. Muchas gracias, señor gobernador. Me da mucho gusto estar aquí en Villaflores, pero sobre todo ver la alegría de las mujeres. Este programa lo iniciamos desde que empezó mi gobierno y yo felicito aquí a Mariano porque lo está reproduciendo para seguir apoyando a la gente que más lo necesita. Si se atiende primero a los pobres, nos va bien a todos y a todas. Y la aspiración de este gobierno es que los que estaban abandonados, los que no habían sido atendidas como las mujeres de Chiapas, hoy sean las primeras protagónicas de la transformación del país. Gobierno de Chiapas